Ya estamos en el capítulo 3 huida En Transformers Rise Of The Last Park Estamos adquiriendo Diferentes Mech Que tienen distintas habilidades A la hora de Ir realizando Estas misiones Como por ejemplo Vamos a usar un garfio Y ese garfio Lo utilizaremos Para Elevar A uno de nuestros compañeros Cuando Acá lo estamos usando Tengamos que hacerlo cruzar Acá está espectacular Me hace acordar un poco A varios juegos Que hemos utilizado Este sistema Acá vamos a Elevar A nuestro compañero Que está ahí abajo Ironhide Ironhide Y bueno Como siempre Tenemos que estar Esto te digo Que es un embole Realmente O sea Si los compañeros Tienen una energía Durable No es nada Pero Es un embole Que haya que estar Restaurando la energía Porque Muchas veces Andan a tirar Granadas A granel Y eso hace que Se haga tedioso De pronto Ir a recuperarle La energía Eso Digo Si vas a poner Un Un compañero Que se la banque Si no Debe jugar solo Porque Es una complicación Nos acabamos a ir Utilizando Utilizando el garfio Para ir cruzando Estas plataformas Que están elevadas Voy narrando En lo que puedo Algunas cosas Para Dar a la edición No En un juego De esta característica Muchas veces Estas luchas Son muy largas Aunque uno pudiera Subirlo A el gameplay Completo Sería tedioso Más allá de que A alguien le guste En especial Pero El público En general A veces No es fanático Hacer ritmo De una serie Ve esto A modo de De divertimento Entonces No Tendría sentido Por ejemplo Esta Esta escena Que está acá Hay que Activar un switch Para que venga Un tren Cuando uno lo hace El tren se va Se te fue el tren Como te dicen así Y luego Y luego hay que esperar Ese que vino Y tarda No sé 15 minutos Reloj Pero como Que voy a poner 15 minutos Disparándole Eso un poco Lo explico a veces Para que se entienda La idea Quien lo hace Quien lo hace O no le importa El strike O se encama Con el dueño De youtube Que no sé Quien es Ni como se llama No sé Digo yo Que alguien me lo diga Diga no Estás equivocado Pero como nadie habla De las redes sociales Hablo de youtube De facebook Es un misterio Entonces uno nunca sabe Entonces no se puede Descubrir completo Los capítulos No se puede Por lo menos Yo no puedo Tengo pocos suscriptores Y aunque tuviera cantidad A lo mejor No pasaría nada Porque nadie va A atentar Contra un youtuber Que tenga Que le esté dando De comer todos los días Porque no van a ser tontos Pero como yo no monetizo Y encima Tengo cuatro reproducciones Voy a la lona Eso se lo explico Porque yo sé que a veces Genera calentura No verlo completo Pero no ¿Cómo hago? No puedo Estoy atado de pismano Con eso Tendrían que Los suscriptores Ir y pedirle A youtube Que a mí me autoricen A que no me banen nada Entonces ahí sí No hay ningún problema Bueno acá estamos adquiriendo Una forma Que te digo Que este Esta especie de avispón Es espectacular Porque Se desplaza muy bien Fluidamente Y además Dispara Un espectáculo Acá nos vamos Desplazando por estos pasillos Porque vamos a tener que Luego Ir Como en este caso Abriendo este portal Para seguir avanzando Hacia un nuevo capítulo De Transformers There you are I found shockwave Ah D